¡Muy buenas amigos! ¡Bienvenidos un día más a este bonito canal! Hoy toca reaccionar al partido de FC Barcelona contra Osasuna. Maya no va a poder estar muchas veces cuando son estos horarios entre semana. Para nosotros es bastante complicado, así que intentaremos estar al menos en las reacciones de nuestros equipos. Por eso Maya vino ayer, que fue contra el Atleti y su equipo, pues Real Madrid. Entonces, hoy estoy yo, confío en el Barça. Hemos estado jugando bastante mal, eso ya lo sabemos todos. A mí no me convence el equipo. Quiero hacer autocrítica, los apoyo, pero no me convencen. Muchos jugadores que no me convencen, pero hoy estamos aquí para ver si por fin ganamos por más de un gol. Bueno, me doy con que ganemos, pero hace muchísimos partidos que el FC Barcelona no gana por más de un gol. O sea, todos los partidos, amigos, es un sufrimiento. Todos los partidos con el FC Barcelona hay que sufrir. Es de ley. Así que, por favor, Dios es el fútbol, te pido que hoy sea un partido tranquilo. Y si hoy gana el Barça, pues obviamente hay reacción el fin de semana, porque será un clásico. Si no gana, pues probablemente también, porque es una final y dependiendo de cómo esté el partido, pues se subirá. Pero confiemos en que hoy gana el Barça y que habrá reacción del clásico el fin de semana. ¡Vamos, mi barcita! Por cierto, un tema que está causando polémica en redes, a mí me parece bien. Joao Félix, banca, otra vez en un partido importante. Fue banca, creo que en el último partido de liga. Y ahora, para mí lo que ha demostrado Joao, no merece la pena escucharlo. Aquí en los comentarios lo leo. No quiere decir que es un mal jugador, pero hay veces que parece que no tiene ganas de jugar. Y otra cosa, minuto 3. Desde ayer que hubo 8 goles en el partido del Real Madrid contra el Atleti, dije, hoy que me toca reaccionar sola, vamos a quedar 0-0 y nos vamos a ir a penales. Va a estar aburridísimo. Espero que no. Por favor. ¡Vamos, mi barcita! ¡Por favor! ¡Uf! ¡Cristensen iba a meter el gol de su vida! ¡Uf! Bien, 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 bien. Dios. ¡A poco con este balón! ¡Para Marnais! ¡Se va de mano a mano! ¡Ahí está Marnais! ¡Aún tu tremendo regreso! ¡Todavía no es el recinto! ¡El balón que queda! ¡Por poco cae el gol de Ante Ovibe! ¡Tiro de esquina! ¡Es que les digo que con el Barça no estábamos un partido tranquilo! ¡No sé ni cómo el Osasuna llegó! ¡O sea, cómo! ¡No me lo creo! Iba a acomodar la luz y casi me tengo el Barça. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es que la presión es vital, amigos! ¡Dale, Sergi! ¡Dale, Sergi! ¡Levandowski, por favor! ¡Levandowski, mete gol! ¡Levandowski, mete gol! ¿Qué le pasó a Lewandowski? ¡Alguien que me lo explique! ¡Uf! ¡Uf! ¡Undogan! ¡Se ha vivo, un Dogan! ¡Qué bien mundo! ¡Uf! ¡Sí le salía esa, eh! ¡Muy buena! ¡Muy buena, Rafinha! ¡Falta! ¡Y amarilla ya, no! ¡Ya es amarilla! ¡Para una que teníamos! ¡Dios, que solo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Iñaki! ¡Uf! ¡Grande Iñaki! ¡Grande Iñaki! ¡Para una vez que llegue los Asuna! ¡Casi nos marca! ¡Qué bien la Min! ¡Atención, Lewandowski, gran barrida! ¡Perfecta barrida! ¿Cómo la Min pueden mandar esos pases cuando tiene 10 años? ¡Levandowski, por favor, te lo imploro! ¡Te lo imploro! ¡Levandowski, mete gol! ¡Te lo imploro! ¡Pidan un deseo! ¡Qué pase de Gundogan, eh! Medio gol es pase de Gundogan. ¡Levandowski ha metido gol, señoras y señores! ¡He visto la luz! Hace poco metió gol de penal. Pero no lo estoy contando ese, porque había fallado muchos goles de jugada. ¡Levandowski ha metido gol! ¡Ha metido gol, Lewandowski! ¡No, no hay falta! ¿Están pidiéndolos Asuna una falta? Que yo no veo de dónde sale la falta. Amigos, aquí quiero decir algo. Minuto 60, y va a entrar Joao Félix y Pedri. Pedri que viene de una lesión. Bueno, que ya ha tenido varias lesiones. Pero no sé si se han dado cuenta que cada que Pedri le dan el alta médica, al siguiente partido juega 30 minutos o más. ¿Cómo? Después de una lesión y que ha recaído y ha recaído, lo pones a jugar 30 minutos. ¿Por qué no le das? Y todo es porque el Barça no ha sabido jugar. No lo tienes que poner a jugar tanto tiempo y después de que recae, es darle 15 minutos, 20 minutos a lo máximo. Pero le das más de 30 minutos, porque vamos en el minuto 60 más. Más el tiempo añadido. Es que no lo entiendo. Ha tenido tantas lesiones que para qué lo meten a jugar tanto. Entiendo que el Barça lo necesita, pero, por Dios, es que no. Me molesta. Ya, 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 ya. Dale Joao. Cállanos a todos. ¡Uf, qué atajadón! ¡Qué atajadón y bien llevado! ¡Sin falta, sin falta! ¡Uf! ¡Oh, Dios! Lo que les dije al inicio, cada partido del fútbol club Barcelona se tiene que sufrir. Si no, no vale. ¡Oh! ¡Yoao! ¡Felix, va a ir a la área! ¡Felix, puede tocar! ¡Acábenla! ¡Oh! ¡Vamos a ganar por dos goles de ventaja! ¡No me lo creo! ¡Pidan ocho deseos! ¡He visto la luz! ¡Vamos a ganar por dos goles de ventaja! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé cómo celebrarlo. Se acaba la maldición de ganar por un solo gol de ventaja. Bueno, queda un minuto y medio. Mejor me callo la boca. ¡Me callo la boca! ¡Muy bien, Joao Félix! ¡Muy bien, Pedri! ¡Muy bien Joao Félix en esa jugada! Pues nada, amigos. El Barcelona, después de 94.000 años, han pasado 84 años. Vuelve a ganar un partido por más de un gol de ventaja. Todos los partidos desde hace un montón de tiempo habían sido solo un por un gol. Así que se ha roto esa maldición. Y el domingo hay partido Real Madrid contra Fútbol Club Barcelona. ¿Habrá reacción? Sí. ¿Maya va a venir? Sí, porque es fin de semana. Es mucho más fácil para nosotras. Aquí en los comentarios dejen sus pronósticos y yo me voy a poner bastante nerviosa. Porque el Real Madrid viene jugando mucho mejor que el Fútbol Club Barcelona. Nos vemos en el siguiente video.